La educación pública de este país ha sido algo de lo que más se ha transformado y sobre todo en los últimos años del presidente Peña Nieto en el que se terminó el acuerdo para la educación básica y se concentra nuevamente el maestro federalizado al sistema federal. Se acaba el FAER, entra el FONE, pero al mismo tiempo entra algo muy importante que es el servicio profesional docente, que no es otra cosa más que la profesionalización de los trabajadores de la educación, pero la obligación del gobierno en la reforma al artículo 73 de adaptar la infraestructura educativa para poder generar una educación de calidad. Yo creo que esos son los nuevos retos. Se acaba la carrera ministerial, entra el servicio profesional docente con un sistema de capacitación, de profesionalización, pero al mismo tiempo un sistema de estímulos económicos, es decir, estableciendo un escalafón horizontal con siete niveles educativos que van generando estímulo económico para que tú los vayas a avanzar. Esto va a significar un 220%, por ejemplo, de incremento al terminar el servicio profesional docente a los que trabajen en las zonas marginadas. Hoy sí se hace un gran reconocimiento al que trabaja en el medio rural, al que trabaja en la zona marginada. Es decir, eso mucha es la transformación. Juan, este, la reforma educativa en México, ¿tú crees que se lleve a cumplir? Sí, por prueba de ello que los primeros que deben estar conscientes de ello son los maestros, y los maestros están convencidos. Este hombre que usted ve aquí a mi lado, tengo aproximadamente 40 años de conocerte. Sí, señor. Hemos caminado juntos, y yo recuerdo que la reforma de la economía, aún muy fortalecido en las filas de su sindicato, muy respetado, muy querido. Pero yo quiero preguntarte, ¿hay disidencia fuerte al interior de la sindicato? Dentro de mi sección 32, no. Acabamos de pasar un proceso en el que se cambió al comité ejecutivo seccional porque estatutariamente ya había terminado. Y de 1.350 delegados que conformaron ese congreso, fueron 1.300 de cuatro corrientes y 50 corrientes que no tuvieron ninguna definición. Por último, Juan, ¿tus relaciones, las relaciones del sindicato de los maestros con Javier Roto? Mira, nuestra relación como maestro siempre debe ser institucional. Gobierne quien gobierne. El que está gobernando es el responsable de conducir la educación pública en la entidad. Pero como somos federales, también debemos tener una gran relación porque nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y los liderazgos nacionales, en este caso de Juan Díaz de la Torre, debe tener una gran relación con el presidente de la República. Por ello es que en Veracruz se tiene un gran reconocimiento al Magisterio Federal veracruzano. No nada más por parte del gobernador Javier Duarte Ochoa, sino el presidente Enrique Peña Nieto. Lo demuestra el secretario de Educación de ese gran afecto que le tiene a Veracruz. Finalizando, maestro, eres el coordinador político de la Cámara de Diputados del PRI. ¿Hay cierta unidad dentro de los propios miembros del partido? ¿O no hay algún instrumento? Mira, privilegiamos el debate, la discusión de las ideas, y eso nos lleva a ir siempre unidos a los priistas. Muy bien, maestro. ¿Alguna cosa que haces? Pero no nada más a los priistas. O sea, a mí me encanta la pluralidad y yo busco a todos, no importando el partido. Muy bien, maestra. Gracias. Gracias. Te lo agradezco mucho. Tú sabes que nos une, aparte de esa relación profesional, una relación de amistad. Así es. Gracias. 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 Gracias.